a las oposiciones que se han estado presentando en estos días sobre la posibilidad de las elecciones, de que sí será posible por el tema que tenemos de salud en la República Dominicana y el mundo. No escapamos de esto. A pesar de la pandemia, la Junta Central Electoral se mantiene firme en celebrar las elecciones de este 17 de mayo. Aún con la crisis sanitaria que vive el país, el pánico y la población, que vive la población, que ha generado la presencia del COVID-19, el Pleno de la Junta Central, encabezado por su presidente Julio César Castaño, conoció este lunes el calendario de actividades, ¿escuchen bien?, referentes a las elecciones generales, presidenciales y congresuales, a celebrarse este 17 de mayo del 2020, y decidió remitirlo a los partidos políticos para los fines correspondientes. En adición al Pleno de la Junta, impuso de conformidad con el calendario de actividades, la entrega del padrón preliminar a los partidos, o sea, los partidos, se realice vía Secretaría General este martes 31 de marzo, o sea que la entrega del padrón definitivo está pautada para el 6 de abril del año en curso. La pregunta es la siguiente, ¿considera usted apropiada esta decisión, considera usted apropiada la firme posición que asume la Junta ante la realización de unas elecciones en nuestro país, en medio de una crisis sanitaria de salud, de pánico, que vive la República Dominicana? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, miren, la Junta tiene la correcta aplicación de los tiempos, pero esto lo va a determinar cómo vamos a enfrentar y qué tiempo durará el no control de la pandemia en República Dominicana. Ya Leónel Fernández ayer lo advertía, que el primero está lo humano y que no tendría otra razón que la de posponer las elecciones, en razón de que no hemos controlado el mal. Obviamente que la Junta está cumpliendo con sus tiempos, pero eso lo va a determinar en la forma que se aborde la pandemia y cómo nosotros en la cuarentena definitivamente la tengamos controlada. Si no se controla de aquí a finalizar abril, lamentablemente el liderato nacional tiene que buscar una vía de suspender o de posponer elecciones. Julio. Evidentemente que, evidentemente, Carolina y Francis y Amado y Gervian, que las condiciones, si fueran o serían, es imposible ser. En este caso, la Junta está cumpliendo con un calendario establecido, como si las cosas estuvieran normales hacia mayo 16. Esto indica el orden que debe de seguir un organismo como la Junta. No obstante, si las condiciones no son adecuadas, inmediatamente esto tendrá que ser pospuesto. Y modificado también algunos parámetros de leyes que dicen que tiene que ser en mayo. Hay posibilidades dentro de las leyes de posponerla un mes más. Si se necesita más de ahí, dadas las circunstancias que se puedan estar dando, pues ya tendría que haber una modificación constitucional. Entonces, en base al orden del organismo, que es la Junta Central Electoral, está bien. Vamos a poner el calendario, vamos a establecer los parámetros, y si las condiciones así lo permitan, se pueda realizar. Ahora, en las condiciones de hoy, eso es imposible hablar de unas elecciones, pero se espera, de acuerdo a lo que es el proceder de la enfermedad de esta pandemia, de acuerdo a cómo se desenvuelve. Que viene la presencia, luego viene el pico, después viene la decadencia, pero todo eso depende también del manejo, y de la eficiencia, cómo se combata la pandemia. Entonces, en el proceso, vamos a ir trabajando, pero también pendiente, porque primero está lo humano. Primero está lo humano. Bueno, yo pienso que, comparto con Fulvio la opinión, la Junta tiene que desarrollar su organigrama, tiene que cumplir, ¿verdad?, con las fechas establecidas, porque es un calendario, eso no es a lo loco que se hizo, sino es un calendario que se va cumpliendo paulatinamente. Es muy lógico que ella siga tan campante como el hombre aquel, como dice el refrán, porque, en definitiva, la Junta tiene que, tiene la obligación de organizar unas elecciones. Que se den esas elecciones, es probable, es probable que no se den, es probable, porque, en definitiva, el tiempo se me está cortando, y nosotros estamos en un estado de la pandemia que todavía no podemos decir ni siquiera que estamos en el pico o no estamos acercando al pico. Lo que quiere decir que sería muy difícil y sería todo un deslato hacer unas elecciones en medio de una situación como esta, a pesar de las cuantes, a pesar de las mascarillas, el riesgo es demasiado alto, es demasiado riesgoso, ¿no?, salir a la calle, a hacer filas, sobre todo, vean ustedes cómo se están haciendo la fila para comprar comida, que es una locura, y eso, indudablemente, que se duplicará o triplicará en caso de unas elecciones. Lo que quiere decir que lo de la Junta es correcto. Lo que tendríamos que ver es cómo vendrá el tiempo, tendríamos que esperar a ver cómo se desenvuelve la vida nacional y cómo realmente, si podemos nosotros cumplir cosas que no creo, desde hace días, vengo pensando en eso, no creo que podemos cumplir con el calendario. La solución jurídica, la misma que se le dieron a las elecciones municipales, por supuesto, si el plazo llega y todavía no se puede, entonces ahí habría que tomar otra decisión. La modificación constitucional es peligrosa, sobre todo en estos tiempos, porque hay mucha gente, hay muchos desonejados, ahí anda un carajo a la vela, que es un senador del PLD, diciendo que le cambien, que se modifique la constitución para aumentar el periodo a Danilo. Hasta eso se llega. Cuánta ignorancia, cuánta estupidez, cuánta estulticia, cuánta gente que no son más que oportunistas y se meten a la política. La política no es eso, lamentablemente. Un hombre de Estado es otra cosa. Bueno. ¿Certán? Bueno, con relación a todo esto, entendí que la situación de la Junta Central Electoral es que ellos están cumpliendo con la labor que está asignando para ellos y efectivamente las elecciones, independientemente de lo que va a suceder desde aquí a mayo, yo quizás no creo que tengamos una solución para este virus, para esta pandemia y entonces lo correcto sería buscar solución a la posposición de las elecciones porque es evidente, repito, que no estarán dadas las condiciones para que en mayo se puedan llevar a cabo unas elecciones que no pongan en riesgo la salud de la gente. Había que ver de qué manera la clase política dominicana llega a un acuerdo de poniendo las actitudes y entonces buscando a futuro una fecha que quizás no sea necesaria una modificación de la constitución ante la situación de que la salud especial frente a esta pandemia. mira, hace unos unos 10 días, dos semanas se le preguntaba al ministro de salud si nosotros teníamos las condiciones para realizar elecciones, se le preguntaba que si la teníamos en el momento de las elecciones municipales por lo que ha implicado de las elecciones municipales a la fecha que se entiende que ahí ha radicado todo el problema. Por otro lado, se le pregunta para las elecciones de mayo para las presidenciales y él dice que sí, que tenemos las condiciones de si el ministro de salud hace unos 10 días. Habría que ver si esto se le pregunta a mediados de abril las condiciones que tiene en este momento en unas dos semanas si las cosas como marchen, o sea, se podría armar una logística de que la gente mantenga un comportamiento adecuado, de que se utilice las medidas necesarias para que se realice el proceso electoral nos ha sorprendido si se quiere la actitud de cercanos al presidente de la república donde firmemente dicen aquí habrá elecciones, el presidente Medina estará hasta tal hora de tal fecha o sea, cuando deba de entregar su gobierno. Al parecer hay una posición muy firme desde el gobierno central de no seguir un día más dirigiendo el país o sea, cuando termine su proceso o deba de entregar el gobierno. Entonces, ante todo esto estamos, nos encontramos muchachos amigos televidentes en una situación de inestabilidad en ese sentido porque se está planteando la movilidad de las elecciones. Tenemos al gobierno que hay gente muy cercana a él cuando lo dice un ministro de los más cercanos al presidente que decía no, nosotros no, el presidente no va a seguir y tenemos la situación de salud que tenemos entonces no sabemos realmente que estamos parados y tenemos el órgano que dice que sí y si este órgano se impone por encima de todo vamos a decir o llegar a un acuerdo con salud pública habrá elección disculpiblemente bueno ¿algo más de señalar? no, mira bueno por mi parte no vamos a ver que tiene Francia adelante Francia es simplemente eso en la forma que el Estado ha abordado el problema de salud que tenemos solamente los resultados que arroje la cuarentena y las medidas que se han de tomar serán las que van a determinar la continuidad de ese calendario de lo contrario ni puede haber en este momento reformas ni puede haber tampoco elecciones que no sean elecciones pospuestas en razón de lo que ya hemos advertido primero está lo de salud y después vienen las elecciones en mi parecer ok bien como no gracias señor Francis Rodríguez señorita Carolina sí pues vamos a presentarle a los amigos televidentes la pregunta del día vamos a ver es la siguiente la pregunta del día dice así está usted de acuerdo está usted de acuerdo con que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales en mayo pese a la situación actual por el coronavirus en nuestro país cree usted y sería importantísimo que la gente nos llame y que nos diga o sea qué piensa sobre este parecer está la ciudadanía de acuerdo con que se realice el proceso electoral en la república dominicana podemos interactuar Carolina decirle a la gente que no tenemos activo el whatsapp y que solo pueden comunicarse con nosotros a través del 829 451 3381 ese número que está ahí en pantalla a la derecha de su televisor a ese número de celulares que se pueden comunicar para las llamadas o a los celulares bueno pasa que hay algunos que están remitiendo de sus celulares y se complica un poquitico ahí pero pueden llamar al 7 al 8 29 451 3381 la persona que quiera participar ok como no es este teléfono que está ahí que tiene el logo el logo de whatsapp a ese número llámenos a ese número si quiere comunicarse con nosotros interactuar con nuestro público y con nosotros que estamos cada quien en sus casas haciendo este esfuerzo diario de este programa de mañana que sigue Carolina muy bien